¡Suscríbete al canal! ¿Pueden creer que uno de estos juegos fue retirado del mercado por su creador porque causaba adicción? Afortunadamente yo lo alcancé a descargar. En el tercer puesto de los juegos más adictivos aparece Plants vs Zombies. El juego que consiste en bloquear a los zombies para que no ataquen tu jardín fue lanzado en 2009. La segunda versión fue puesta en el mercado en 2013 y tan solo 15 días después alcanzó las 25 millones de descargas. Plants vs Zombies ha sido jugado más de 90 millones de horas. También lo pueden encontrar para Xbox y Nintendo. Y en el cuarto lugar encontramos Flappy Bird, un juego tan adictivo que fue retirado del mercado por su creador, un joven vietnamita de 29 años, quien declaró que su juego se convirtió en un problema por su nivel de adicción y para solucionarlo decidió sacarlo de las tiendas virtuales. La aplicación tuvo más de 50 millones de descargas en Android y fue uno de los más jugados a principios de este año. Si quieres conocer más datos TIC no olvides visitarnos en www.canal13.com Además de eso puedes encontrarnos en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. También puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store.